¿A quién le importa lo que a mí me pase? ¿A quién le importa lo que sufro yo? ¿A quién le importa que a mí me parta un rayo, que me coma un caballo? Si a nadie conmovió, ya no sentimos la tristeza de otros No compartimos, todo es división Ya nos rendimos, eso lo demuestra En todas las facetas del diario vivir Da tristeza perder la esperanza Negativo hasta me hacen pensar ¿A quién le importa que a mí me parta un rayo, que me coma un caballo? Si a nadie conmovió ¿A quién le importa a mí sufrir? Parece increíble ¿De qué parece? De película que al mundo no le importe mi sentir ¿A quién le importa a mí sufrir? Parece increíble Todo es división Ya nos rendimos Y eso no debe ser así ¿A quién le importa a mí sufrir? Parece increíble Pero ¿a quién le importa si se acaba mi vida? O si termina mi existir ¿A quién le importa a mí sufrir? Parece increíble Da tristeza perder la esperanza Pero con fe pa'lante de seguir ¿A quién le importa a mí sufrir? Parece increíble ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! A quien le importa mi sufrir, parece increíble Y le pido al señor que no me agarre la muerte Porque en el mundo yo quiero seguir A quien le importa mi sufrir, parece increíble Si me parte un rayo me come un caballo Y todo el pueblo contento y feliz A quien le importa mi sufrir, parece increíble Y a mi me dicen y que los hombres no lloran Recuerda bien que debes reír A quien le importa mi sufrir, parece increíble Si es que no te importa mi sufrir, si es que no te importa Yo no he de morir A quien le importa mi sufrir, parece increíble A quien le importa mi sufrir, parece increíble